El SC310 es un sonómetro clase 1 según las normas IEC 61672 y ANSI, el cual cumple con la orden ITC2845 del 2007, en la que se regula el control metrológico de los instrumentos de medición destinados a la medición de sonido audible. Dispone de una plataforma modular en la que, con su configuración de simple, dispone del módulo sonómetro, el cual permite medir funciones acústicas globales con diferentes ponderaciones temporales y frecuenciales. En función de qué tipo de mediciones se tengan que realizar, permite la instalación de diferentes módulos complementarios. Estos son el módulo analizador de espectro por bandas de octava y de tercio de octava, el módulo de tiempo de reverberación por bandas de octava y de tercio de octava mediante el método del corte de fuente, el módulo de funciones dosimétricas y el módulo para la medición de vibraciones. Otro factor a tener en cuenta es que, con su configuración más simple, tiene incluida la posibilidad de poder guardar tanto los resultados finales de las funciones acústicas durante todo el tiempo de medición, como el registro de la evolución temporal, realizando promedios más pequeños con un tiempo de promedio configurable dentro del tiempo total de medición. El sonómetro usa la siguiente nomenclatura. Para representar los resultados finales se usa la t minúscula, mientras que para representar los promedios de una evolución temporal, la t mayúscula. Por ejemplo, la t minúscula sería la función la iq promediada con el tiempo total de medición desde que pulsamos la tecla de empezar la medición hasta que pulsamos la tecla de parar la medición. Para empezar a trabajar con el SC310, lo primero que hay que hacer es encenderlo pulsando la tecla roja. Una vez haya arrancado, se visualizará por pantalla el módulo que ha seleccionado según la configuración. En este caso, se trata del módulo sonómetro, el cual identificaremos rápidamente según el icono de la esquina superior derecha. En caso de que se necesite usar otro módulo, lo seleccionaremos pulsando la tecla mode tantas veces como se precise hasta encontrarlo. En este caso, seleccionaremos el módulo analizador por bandas de tercio de octava. Antes de empezar una medición, configuraremos los parámetros de esta según nuestras necesidades. Para ello, accederemos al menú principal y al submenú de configuración desplazándonos hasta él con las flechas del teclado y pulsando la tecla OK. Accediendo al apartado medición y analizador de espectro, se podrá configurar el parámetro T mayúscula referido al cálculo de la evolución temporal. Yo lo voy a configurar a un segundo, tal y como está ahora mismo. Si únicamente queremos obtener los resultados finales, podemos omitir este paso. Volveremos hacia atrás en los menús pulsando la tecla C y, en el caso de que queramos obtener la evolución temporal de la medición, seleccionaremos el apartado grabación y grabación analizador de espectro. En este caso, se podrá seleccionar el número de funciones que queramos grabar en memoria al realizar la grabación de la evolución temporal y si queremos promedios cada 125 milisegundos o cada valor de T mayúscula. En nuestro caso, vamos a seleccionar la opción funciones T mayúscula. Pulsamos la C hasta volver a la pantalla de medición seleccionada previamente. En estos momentos, el sonómetro ya está perfectamente configurado para empezar una medición. En función de si se desea obtener únicamente los resultados finales o la evolución temporal de una medición, el procedimiento cambia ligeramente. Para el registro de los resultados finales, se debe empezar la medición pulsando la tecla play, finalizarla con la tecla stop y registrando la medición accediendo al menú principal, seleccionando la opción guardar resultados y pulsando la tecla ok. Como habremos podido ver, se mostrará por pantalla el índice de registro que se le ha asignado a dicha medición dentro de la memoria. Para el registro de la evolución temporal, se debe empezar la medición pulsando la tecla R, representada con el círculo rojo y finalizarla con la tecla stop. En este caso, los datos de la evolución temporal ya habrán quedado registrados en la memoria, con una resolución temporal de T mayúscula igual a un segundo, tal y como podemos ver en la pantalla de medición. Una vez explicado cómo medir, sería conveniente saber cómo verificar la sensibilidad del sonómetro. Para ello, se precisa de un calibrador acústico clase 1. En nuestro caso, usaremos el modelo CB006. La verificación del sonómetro debe realizarse antes y después de cada ronda de mediciones, y comprobar que la desviación entre ambas verificaciones es inferior a 0,5 dB. El proceso es el siguiente. Introducimos el micrófono del SC310 por la cavidad del calibrador CB006. Pulsamos el botón de encendido del CB006 para que emita un tono de 94 dB a 1 kHz dentro del campo de presión. Pulsamos la tecla play del SC310 y comprobamos por pantalla que se visualiza en 93,9 dB en la función global LAT, con una tolerancia de más o menos 0,3 dB. Idealmente, se debe visualizar un valor de 93,9 en lugar de 94, ya que existe una corrección de 0,1 dB, teniendo en cuenta que el micrófono del SC310 es de campo libre y se está midiendo el tono de referencia dentro de un campo de presión. Una vez hemos verificado el equipo, paramos la medición pulsando la tecla stop, y registramos la medición dirigiéndonos al menú principal y pulsando en la opción guardar resultados. Finalmente, paramos el calibrador y extraemos el micrófono de su cavidad. Una vez verificado el SC310 y realizado las mediciones, el siguiente paso consistiría en descargar las mediciones. Para ello, se deberá conectar el sonómetro a un ordenador mediante un cable USB o RS232. Dicho ordenador debe tener instalado el software de descarga y análisis CESVA Capture Studio. Una vez conectados los dos dispositivos, en nuestro caso a través de un cable USB, accederemos al CESVA Capture Studio. Una vez dentro del software, pulsaremos en archivo, nueva sesión, seleccionaremos el modelo SC310, puerto USB y finalmente pulsaremos aceptar. A continuación seleccionaremos el directorio donde queremos que se descarguen las mediciones del SC310. Pulsaremos configuración PC, carpeta de trabajo, buscar, seleccionaremos el directorio de descarga deseado, en mi caso usaré el directorio de descargas y pulsaremos aceptar. Finalmente empezaremos el proceso de descarga pulsando en captura, memoria y recibir registros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!